Dependiendo de las circunstancias, pues de todas maneras es flexible, se pueden cambiar muchas cosas en el momento, lo que no pasa con la justicia ordinaria, lo que dicen los códigos es lo que hay que hacer y no se sale de ahí el desordinamiento. Los códigos dicen esto y eso es lo que hay que cumplir, acá no, acá hay códigos pero son códigos muy flexibles que se pueden cambiar dependiendo de ciertas circunstancias. ¿Y qué es justicia para los Guayú? No, la justicia para los Guayú es bastante amplia, amplia el concepto de justicia, justicia es respeto, es solidaridad, es reconocimiento de los derechos de los demás, el derecho de aquel que está aquí a mi lado, es desarrollo, con justicia uno se desarrolla, eso es lo que es la justicia para el Guayú, respeto hacia la parte de cosmovisión, o sea, son conceptos que no se quedan acá, el concepto de justicia, sino que trasciende hacia más allá, hasta después de acá, porque uno la justicia la practica y la sigue aplicando, por ejemplo en Gepira, cuando uno está allá en Gepira, en ese mundo se sigue aplicando la justicia hoy, o sea, trasciende, uno revisa, uno revisa el preferente místico y nos damos cuenta de que es así, la justicia Guayú es una justicia trascendente, eso es lo que es justicia para el Guayú, es equidad, es un amplio concepto de justicia que tenemos los Guayú.